¡Siete y ya con diez minutos! Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles. Antes que nada, un besito muy especial para todos los niños y niñas que nos sintonizan. ¡Feliz Día del Niño, por supuesto! También a todos los grandes que tenemos nuestro niño adentro. Como no, vamos ahora con la información del clima. La temperatura en los 35 grados centígrados, la humedad la tenemos baja en un 30% por si tienen planes esta tarde, noche de viernes, fin de semana. No hay posibilidad de lluvia, todo lo contrario, el viento está a 13 kilómetros soplando y la presión registrando los 998 milívares. La tenemos en estos momentos un poco baja la presión, por eso nos sentimos a lo mejor un poco apachurrados. Vamos a ver qué nos espera para el día de mañana, alcanzando hasta los 36 grados como máxima temperatura mínima. En los 21, las condiciones de cielo son estupendas, muy favorables para seguir disfrutando y celebrando a todos los pequeñitos para que los lleven a alguna alberca. La temperatura es cálida, no hay lluvia, todo lo contrario. Y viene un nuevo sistema frontal que es el 50 ya de la temporada. Este traerá un poco de cambios, un ligero refresco en la temperatura para este próximo domingo. Mínima en los 18 grados centígrados, alcanzando alrededor de los 32 como máxima. Para el lunes también muy pocas nubes, no hay posibilidad de precipitación. Estas mismas que les comentamos hace unos días, pues bueno, ya se disiparon. Y tenemos la máxima en los 33 grados, mínima en los 20 para el próximo lunes. Para la próxima semana, martes también muy pocas nubes, alcanzando los 30 grados. Mucho más agradable la temperatura para el próximo martes. Nuevamente el miércoles subiendo a los 34. Jueves también 34, mínimas variando entre los 20 y 19 grados centígrados. El cielo muy soleado. Y viernes y sábado, esto es de la próxima semana, muy escasas nubes. Y las máximas al parecer se mantendrán también elevadas, 33, 34, 35 grados centígrados. La puesta del día de mañana será a las 8 con 2 y tendremos un total de 13 horas con 7 minutos de luz solar. 35 grados, mucho calor el día de hoy, iniciando el fin de semana. Recuerden, una alberquita para el día de mañana, mucho calorcito. 7 con 12, continuamos con más de las noticias.